Si tuvieras la oportunidad de realizar preguntas a una máquina divina, ¿estarías dispuesto a realizar preguntas acerca de tu futuro? Nick of Time es el episodio número 7 de la segunda temporada de La Dimensión Desconocida. Originalmente se emitió el 18 de noviembre de 1960 y está protagonizado por William Shatner y Patricia Beslen. La historia tiene como protagonistas a una pareja de recién casados, los cuales se llaman Don y Pat. Ambos iban camino a la ciudad de Nueva York, pero desafortunadamente su auto sufre un desperfecto en Rebeo, Ohio, lo cual los obliga a permanecer en ese lugar. Una vez que una grúa traslada el auto a un taller, el mecánico a cargo les dice que reparar el desperfecto tomará 4 horas, por lo que Don y Pat deciden ingresar en un bar llamado Busy B Café para almorzar y pasar el tiempo hasta que su auto esté listo. Una vez dentro del café, Don y Pat toman asiento y descubren que sobre la mesa había una pequeña máquina divina, la cual entregaba tarjetas con presagios a cambio de monedas de un centavo. Sin dudarlo, la pareja toma una moneda y Don le pregunta si acaso alguna vez sucede algo emocionante en el pueblo. Para su sorpresa, la máquina divina le entrega una tarjeta la cual le dice Es muy posible. Minutos después, Don siente deseos de hacer otra pregunta a la máquina divina y le pregunta si acaso obtendrá un aumento en el trabajo. La máquina le entrega una tarjeta y la respuesta resulta afirmativa, por lo que emociona mucho a Don. Sin dudarlo, Don decide llamar por teléfono a su trabajo y para su sorpresa, le informan que ha sido ascendido a gerente de oficina. Sin poder creerlo, Don y Pat se abrazan y celebran la gran noticia. Una vez que la pareja comienza a almorzar, Don le pregunta a la máquina divina si acaso dejarán el pueblo en el tiempo establecido por el mecánico. Pero sin embargo, la respuesta de la máquina deja confundido a Don. ¿Quién sabe? Sin poder evitarlo, Don cuestiona a la máquina divina y le pregunta qué significa la respuesta, si acaso algo les impedirá irse del pueblo. Nuevamente, Don recibe otra respuesta inquietante, si se van pronto. Estos presagios hacen que Don sienta más deseos de continuar haciendo preguntas, pero por otro lado, Pat comienza a molestarse al darse cuenta de que Don actúa de manera paranoica por cada respuesta obtenida. Como era de esperarse, la molestia de Pat no detiene a Don y él hace otra pregunta. ¿Acaso algo malo nos pasará si abandonamos el bar antes de las 3? Obviamente, la máquina divina le entrega una tarjeta, la cual dice ¿Te atreves a arriesgarte y averiguarlo? Esta respuesta deja muy preocupada a Don, quien comienza a creer que algo terrible podría pasarles, por lo que no quiere abandonar el bar antes de que sean las 3 de la tarde. Varios minutos después, Pat le insiste a Don para que se marchen del bar, y sin tener más alternativas, Don acepta y ambos salen al exterior. Una vez afuera, Pat se da cuenta de que Don seguía preocupado por los presagios, y le insiste en que no debería preocuparse por una máquina divina, que nada de eso tenía sentido. Pero entonces, algo inquietante ocurre. Mientras la pareja estaba cruzando la calle, un automóvil aparece de repente, y casi atropella a Don y Pat. Don abraza con fuerza a Pat, y en ese preciso momento, se da cuenta de que el reloj del pueblo, indicaba que eran exactamente las 3 de la tarde. Don está seguro de que el presagio era correcto, por lo que siente la necesidad de volver al bar, y continuar haciendo preguntas acerca del futuro. Una vez en el bar, descubren que dos mujeres estaban en la mesa que ocuparon antes, por lo que Don decide esperar a que las mujeres se marchen. Pat le dice que no tiene caso esperar, que podría preguntarle a las demás máquinas adivinas, debido a que curiosamente, el bar estaba repleto de ellas. Cuando finalmente las mujeres desocupan la mesa, Don corre hacia ella, y hace una serie de preguntas a la máquina divina, causando mucho enojo en Pat. Finalmente, Don pregunta si el auto estará arreglado, y la máquina divina le responde afirmativamente. Para sorpresa de ambos, el mecánico ingresa en el bar, ya estaba listo. Al darse cuenta de que la máquina estaba dando presagios correctos, Don le dice a Pat que pregunte ella misma para salir de dudas. Ella hace varias preguntas con el objetivo de confundir a la máquina. Sin embargo, la máquina divina respondía con inteligencia, demostrando que sabía lo que trataba a Pat. Totalmente asustada, Pat se pone de pie, y le pide a Don que se marchen del bar. Pero Don le dice que no puede hacerlo, que la máquina le estaba diciendo el futuro, y que no podía irse. Sin más alternativas, Pat le dice que no puede dejarse controlar por una máquina divina, que él mismo debería controlar su vida, y que ella no quería saber el futuro, que ellos mismos debían construirlo. Estas palabras hacen que Don recapacite y comprenda que Pat tenía razón. Él la abraza y ambos salen del bar, más unidos que antes. Es entonces cuando otra pareja ingresa en el bar, y podemos notar que ambos tienen una mirada extraña. Ambos se dirigen a la mesa que anteriormente ocupaban Pat y Don, y el hombre pregunta a la máquina divina si alguna vez podrán abandonar el pueblo. Desafortunadamente, las tarjetas le dicen que no podrán abandonar el pueblo. Es entonces cuando comprendemos que algo siniestro sucede en Rivio, Ohio. Algo que impide que las personas abandonen el lugar, y algo que los hace volver, una y otra vez, a la inquietante máquina divina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!